Segundo paso, ahorita, yo voy a silenciar el micrófono para que no salga mucho miedo en sus videos, ¿sale? Los vamos a dejar trabajar, si es que ustedes tienen algún problema, levanten la mano, nosotros les ayudamos con mucho gusto. ¿Queda claro? Entonces, repaso, primero botón rojo, ya cabe, botón azul, y después lo guardo. Fácil, ¿no? Pues entonces, listo, comenzamos, corre el tiempo, recuerden que máximo un minuto. ¿Pueden hablar sobre la situación de México? En este momento, México está pasando por un momento muy difícil. ¿Puedes estar sentada? ¿Puedes estar sentada? Sí, 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 sí. Al menos gustan los carros, porque son rapos. A ver, ponte aquí y yo hablo. No, 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 no Gracias.